don george uy qué le parece esta ciudad bonita una de las ciudades por decir así más bonita de acá desde acá de los ángeles pues aquí en santa clarita o valencia están juntos es una ciudad bastante limpia podemos ver acá este restaurante ahorita acabo de venir aquí a comer california pizza pizza kitchen totalmente diferente este caso es casi como que cuando hubieran apegas no no sé tipo europeo bonito lugar tiene que esto bien venga a ver cómo está la diferencia en las viviendas de los lugares viene esto acá qué lindo es que puede venir aquí con la familia tranquilos a sentarse por acá caminar y ver ahí como los patitos miran libremente está entiende nosotros vamos de ver este una ciudad que se que es diferente totalmente diferencia hay entre esta realidad este lugar acá esta ciudad que se llama valencia y pues donde fuimos nosotros ustedes lo van a ver en el videíto que les vamos a mostrar totalmente diferente en las estructuras propiedad en lo limpio todo eso la verdad que da no sé qué como decía el tío rigo decía no está a ciertos sentimientos pues que uno quisiera que toda la ciudad fueran así que fuera que fuera todo 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 así limpio limpio simplemente el tráfico hasta un tanto más esté organizado pues verdad y nosotros donde donde fuimos nosotros si la verdad que hasta miedo de este caminar por ahí por miedo en qué aspecto porque había algo pues si te miras caminar a ti personas que como que se le van a tirar encima te van a tirar encima pues verdad personas que en realidad no pues ya no perdidas totalmente por verdad por como por la droga saló la droga el alcoholismo todo eso en cambio pues también aquí pueden haber por pero digo yo también este están en sus casitas tranquilo porque mira todo esto pues mira de aquí miramos amigos miren y podemos mirar la diferencia pues todo eso mira bien el patito mira hola hola hasta tortugas hay ahí mira hola 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 mira que me quedan viendo verdad si es totalmente diferente la verdad es que hay mucho que aprender de los animalitos la verdad que sí pero este uno quisiera lo que es mi persona claro que sí quisiera de que el mundo fuera diferente total verdad que fuera todo así como una fantasía como un sueño verdad porque esto es como un sueño pues todo esto así verdad pero cuando vamos a a esa otra realidad que es allá por bueno le llaman el sur centro pues o muchos otros lugares que hay porque de acá y en el mundo verdad que no todo es igual y tiene que ser así pues porque siempre tiene que ver verdad pero no no está hablando de que todo sur centro también está así de esa manera no 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 pero yo le digo es ciertas ciertas secciones y partes ciertas partes estamos aclarando eso amigo no estamos hablando mal del sur centro tampoco que no estamos aclarando son ciertas partes porque la gente puede como los que están ahí porque hacen sus propias casitas en la calle la verdad y el gobierno el gobierno trata de hacerlo mejor para todos nosotros para ellos para todos pues pero bueno son cuestiones que primero de un día esto se termine verdad que acabemos por comprender de que si los gobiernos hacen su parte le ponen su parte y que me alegra que me a leer la verdad de que hagamos esta clase de vídeo para que nosotros nos demos cuenta en realidad lo que miren qué precioso y mira esto sí qué bonito es bonito pero bien amigos este mira ahorita dando yo mire comando vestido acá viene a comer con mi esposa este lugar verdad no más llegué de trabajar y me rápido me puse el short acá para salir con ella pues mi hijo acá también para venir a comer un ratito quieto, quieto, quieto ¿qué te pasa a vos? ¿qué te pasa papá? bonita, bonita niño wow está grande ese pato mira qué bonito mira y la gran tortuga también qué bonito niño mira así que amigos la verdad es que no sé tomarlo qué más podemos mostrarle a los amigos ya es bastante lo que hemos verdad este recorrido yo lo que me pregunto Mr. George es este por ejemplo por qué razón o sea qué es lo que hace la diferencia de cómo se vive aquí en esta ciudad Santa Clarita Valencia como se llama aquí a la gente que está viviendo allá también pues eso es lo que no entiendo yo y yo no le puedo echar la culpa al gobierno ni a quién se le echa la culpa pues somos nosotros mismos somos nosotros mismos lo que causamos ese efecto solo somos nosotros que nos conformamos muchos de nosotros a estar así nomás juntos verdad pero quien se quiere superar como no porque yo puedo pensar de que las personas que viven en estos apartamentos por acá en estas casas personas que se han superado pues en sus estudios ¿me entiendes? entonces han querido ser algo algo más de lo que eran pues verdad si vivieron en un apartamentito por ahí y ya quisieron vivir de otro lugar donde es más cara la renta o más cara las propiedades pero así lo han querido ellos han escogido eso verdad yo he escogido pues sí vivir donde vivo verdad y pueda que tenga yo como venir a vivir en una casita de estas pero también puedo decir que me he acomodado pero ese no es el punto verdad porque yo estoy bien gracias a Dios estoy bien mire aquí está este mi amigo acá mire ahí está mi amiguito mire 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 es un tanto delicado pues hablar hablar cuestiones así verdad pero las preguntas hay existen de por qué estas personas viven por acá y será que por qué pues yo no creo que que nomás así de la nada pues verdad van a pagar este un apartamento de estos no porque si yo voy yo voy por incluso familia de nosotros vive por acá pero si vamos a ver en qué trabajan cada uno de los muchachos si tienen buenos buenos puestos verdad ganan bien entonces pueden pagar un lugar de estos entonces está en nosotros el querer prosperarnos y digo claro mi consejo para muchos muchachos verdad es que estudien que estudien que superen que aprendan que aprendan incluso un oficio pues porque ya le aprenden un oficio pues claro ya pueden este devengar un sueldo pues verdad buscar mejores compañías donde sea pues donde le paguen mejor sí que lo podemos hacer amigos verdad yo puedo contar un poquito de lo mío claro si yo también este vine a este país verdad no no sabía nada no sabía nada de las llantas no yo no sabía nada vine a aprender a este país verdad me metí a una compañía trabajé 15 años quién sabe cuántos años trabajé verdad y de repente llegué a caer en manos de un señor que se llamaba Pio se llamaba Divo porque ya no está con nosotros entonces y las cosas del destino pues que yo trabajé con él trabajé con él hasta que llegó el punto en que me dijo George verdad esto te queda a ti verdad nomás págame tanto me dijo el verdad semanal pues verdad te pagas cierta cantidad semanal y te quedas con esto verdad así que pues verdad hasta que llegó cierto tiempo ocho años nueve años que no me recuerdo ya que de tanto estarle pagando al señor de que él me dijo un día pues verdad sabes que ya estuvo ya me diste demasiado ya bastante el negocio quédate con él entonces pues verdad les digo pero yo fui insistente pues yo estuve con él salieron oportunidades donde yo pudiera haber trabajado en otro lado entonces aquí estamos hablando de lo mismo de quien se quiere superar quien quiere vivir mejor de eso estamos hablando verdad entonces no estamos hablando algo de que eso fuera de de lo normal si es normal el que alguien se quiera superar y no está lejos de alcanzarlo es nomás de tiempo es de tiempo nomás como que digamos alguien ahorita se mete a sacar por una una carrera depende en qué carrera va a ser ese es el tiempo que va a estar depende del esmero de cada uno ese es el tiempo que va a estar verdad pero hay muchos que se meten a estudiar una cuestión así de como ayudantes de enfermería por decir así de enfermeros de doctores que se yo y en un año pues ya están listos para ir a ganar más que cualquiera de los que trabajan verdad en una factoría pienso yo verdad pero vamos a lo mismo pues no es por poner de menos a nadie no depende y yo creo que estamos de acuerdo en eso verdad de que está en nosotros el querernos superar yo les estoy contando mis historias como muchas historias que hay verdad si yo me mantuve ahí con este señor les digo que era mi jefe verdad y estuve con él fiel aunque él me decía que ya que buscara yo lugar otro lugar donde me fuera mejor pero yo le dije no yo voy a estar aquí contigo yo voy a seguir acá no vete mira que allá y hasta él hablaba pues por mí él me consiguió los trabajos porque él pensaba en mí en que yo pues vaya este fuera a ganar mejor pues verdad porque en aquel tiempo pues no estoy diciendo que gana un montón ahora no pero si me decía él me aconsejaba de que yo siguiera pues verdad que me superara entonces gracias a dios yo fui insistente pues verdad me quedé con él hasta que bueno él como vuelvo a repetir ya no está con nosotros me quedé con el negocio y bueno aquí estamos con mi hijo mis hijos aquí estamos esa es este patrocino de ellos pues verdad y va a depender de ellos que ellas quieran mantener este este negocio yo casi estoy aquí casi solo quiero andar bailando pero todavía ustedes me miran por eso es que hacemos los videos ahí trabajando yo trabajando el tío para que miren ustedes pues verdad que todavía pues verdad miren que todavía pues si podemos levantar una llanta si podemos ir a manejar pues una hora hora y media o dos horas podría ser un trabajo si podemos que si cuando me bajo del camión del troque si me duele porque si ya duele cuando uno se baja de los coches si le doy los pies de a uno pero un ratito pasa luego luego pasa así que si amigos este video va con la intención de que de que sirva pues de que nos sirva y de que si recordemos de que está en nosotros el superarnos ok el superarnos está en nosotros no está en nadie más no está ni en Dios porque disculpen que le diga eso pero no está ni en él porque Dios no pone las cosas ¿me entienden? y yo no puedo decir ¿por qué Diosito me tienes acá? no Dios me pone todas las oportunidades pues las pone así enfrente depende de mí depende de mí pues si yo quiero si yo miro esa 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 oportunidad que se me presente se me presenta en este caso en el mío si yo les digo se me presentó la oportunidad con repito lo mismo con este señor veo y me quedé con él y hasta ahora pues vea que ya verdad este estamos nosotros también pienso que he hecho un buen trabajo verdad porque ya tenemos años ya tenemos desde desde el 94 que la compañía existe entonces imagínense verdad entonces ya varios años así que si amiguitos yo los saludo les quiero mucho y quiero recordarles por medio de este video de que ya luego al principio la primera semana de septiembre viajamos con el tío para el salvador allá vamos a andar por ahí santana san salvador que se yo que lugar vamos a visitar a ver si alguien alguno de los suscriptores lo van a visitar a ustedes a ver yo voy a ir por el parque libertad también ahí donde bailan también vamos a ir a bailar fuera bonito de que pusiéramos algo ahí también de que van para allá este la fecha si y a ver si se puede juntar la gente que lo que lo sigue la gente que los que los quiere no yo yo de allá estando allá vamos a ver qué día vamos a llegar nosotros vamos por dos semanitas pues si es este creo que el 3 llegamos por allá entonces de ahí vamos a ver si el día siguiente vamos a agarrar para allá o dos días después nosotros lo vamos a hacer saber en un videíto que yo acostumbro saludarlo a ustedes si si perfecto voy a saludar y decirle miren mañana vamos para allá para el parque o mañana vamos para Santana o mañana vamos para tal lugar a ver si me dan suscriptores yo sé que más de algunos es por ahí que nos siguen póngale ahí don George la oportunidad de darle gracias a sus suscriptores y que se que se que le den like que comenten que de todo pues que se suscriban al canal pues mis amiguitos saben saben de que nosotros queremos verdad que la familia crezca nosotros queremos de que la familia sea grande grande porque si podemos porque si tenemos la carisma en donde de poder tratar con ustedes ok nosotros aquí los tratamos bien con cariñito yo les digo mis amiguitos mis amigas si porque si se deben respeto ok y aquí tratamos la manera de no incluso hasta no decir grosería verdad en vez de nos sale porque somos de barrio venimos de barrio se nos sale una cosita por ahí pero tenemos el cuidado ok perfecto muchas gracias don George por esta se puede decir esta plática esta charla que tuvimos aquí en referencia de un poquito de su vida y aparte de eso de lo que ustedes vivieron allá en el no se si al centro de los ángeles ahí por la Vernon la ciudad de Vernon donde tuvieron que ver muchas cosas que no nos podemos explicar porque es que aquí pues mucha gente viene para este país según me da para progresar a este país de que mucha gente sale corriendo para aquí dicen me voy para USA me voy para el norte pero para superarse y a la misma vez vemos de que mucha gente anda ahí como en las calles pues eso no me puede explicar yo Mr. George cuidado ahí Mr. George no podemos echar la culpa a nadie yo lo vuelvo a repetir lo puedo decir aquí en donde sea de que el gobierno no es culpable la verdad que no somos nosotros verdad y tampoco fíjense bien lo que voy a decir y ni tampoco nosotros somos culpables verdad no nosotros no somos culpables de nada verdad las cosas son verdad porque el sentirnos culpables de eso no va con nosotros verdad no va con no va con el ser humano de sentirse culpable no la verdad que no la culpa ha sido el mejor el peor enemigo el peor enemigo del ser humano verdad porque el sentirme culpable yo porque yo cometí tal error verdad entonces no 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 simplemente la información viene ahí en los genes y eso muchos de ustedes lo conocen ya a través de informaciones que dan en mismo aquí en mismo youtube verdad mucha gente verdad que se ha entrado pues bueno que es la mente y si ha llegado a eso pues verdad de que culpables no somos así es este muchas veces nosotros este hacemos cosas de que no sabemos ni por qué la hacemos si son cosas que ya vienen en nosotros verdad la información que ya viene en los genes como usted dice algún día si tenemos chance nos sentamos y a ver si nos puede platicar un poquito de cómo es que sabe usted tanto del ser de la manera que pensamos cómo pensar mejor cómo vivir una vida más feliz sin este sin tan este cómo se puede decir sin tanto este problema pues que nosotros pasamos en la vida que a la misma vez lo no 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 disfrutamos mucho la vida por estar concentrados en un problemita que pasó hace años por ejemplo no hay problema pequeño ni grande problemas son son no importa qué tamaño sean simplemente son pero está bien que sean porque también lo hemos escuchado de varias personas de los lives de otras personas verdad que saben de la materia no yo no lo conozco mucho he escuchado por ahí pero sí saben de que está en nosotros pues todo todo está en nosotros el poder este visualizar pues el poder el poder visualizar las cosas antes de actuar verdad cómo no está en nosotros el ser el querer ser mejores como lo decía hace un rato cómo no cómo que no mi carrito ahí está miren ese es mi carrito miren no es un Mercedes no es un V&W pero es un carrito que me que me que me trae pues al trabajo que también me lleva a de paseo ¿me entiendes? sí sí y no me no me quedo mira está susito lo cargo un poquito un poquito lo cargo susito pero la verdad este está en mí ir a lavar aunque no lo lave yo pero ir a pagar ahí que me lo laven pero como no es algo que me que me saca de onda pues la verdad que no yo me monto el carrito y ahí voy amigos amigos de nuevo estamos aquí llantero 503 yo soy Marlon aquí está Mr. George y estamos en la ciudad de Valencia Santa Clarita estamos haciendo un video corto para que ustedes lo disfruten de la ciudad de lo bonito que es acá y también aquí escuchando un poco de las palabras de Mr. George que es una persona muy sabia le gusta bailar le gusta disfrutar la vida y nos muestra como tenemos que ser también porque yo a mi edad a veces me caigo en un agüitón a veces me siento cansado me siento triste y viene don George y me dice que pasa dele para arriba papá usted si puede ustedes creen que yo no tengo problemas pues a veces como él actúa como que no le importa nada pero no es que no le importe como no si me importan si me importan nomás que no los miro con ese lente de aumento pues un problema si yo sé que están y no quisiera tenerlos pero soy humano pues y caigo en eso ay Dios mío lo que estoy viviendo ay por qué pero llegué un momentito el momento que digo yo sabe que no estoy loco yo no la verdad que está bien que existan los problemas está bien que existan porque es la única manera como nos podemos dar cuenta verdad así que amigos eso ha sido todo gracias nos vemos Mr. George muchas gracias por todo denle like a nuestros videos verdad suscríbanse al canal suscríbanse al canal y aquí estamos verdad aquí la pasamos bien aquí la pasamos bien hasta miren en Churret la pasamos bien la pasamos bien ok gracias doña Hildita aquí está la la miren ella es mi esposita miren para la agarra la agarra la eso es todo ella sabe que yo la quiero mucho miren eso es todo si miren a ella le da pena si pero ahí está ella es bien humilde ok miren y ahí va escuchando el canal de youtube de no sé quién bueno pues nos vemos gracias amigos gracias doña Hildita por estar aquí con nosotros por comer y la pasamos churrada aquí en la ciudad de Valencia Santa Clarita nos vemos amigos gracias gracias Gracias.